¿Qué tal amigos de Legión Política? Yo soy Alfonso Bo. Nos encontramos el día de hoy a domingo 21 de julio del 2024. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un super like y compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos. Pues comenzamos rápidamente donde sale la caballona Kenia López a llorar en entrevista con un chayotero porque les salió mal la carta maestra de la sobrerepresentación en las cámaras, cosa que el PRI y el PAN votaron para reformarla y ahora que el partido de Morena y sus aliados la obtuvieron, les duele porque van a reformar y viene el plan C. Sobre todo donde está claramente que haya menos pluris nominales. Y muchos de ellos, como Kenia López, ya no podrán vivir del pueblo. Cosa que así se lo dijeron. ¿Recuerdan en esa entrevista de que decían que tenía 18 años viviendo siendo pluri? Pues bueno, tiene 23 años activo y todo ha sido por elección plurinominal. Es una vergüenza esta persona. Realmente, y ahí la vamos a tener en la cámara gritando todos los días. Esto se tiene que acabar. Tienen que trabajar para el pueblo. Realmente, yo creo que es uno de los grandes retos, mi querido Guillermo, que este país va a tener que enfrentar y primero hay que conocer qué está pasando. La realidad es que efectivamente Morena obtuvo la mayoría de los votos. Eso nadie se lo está litigando ni regateando. Pero no obtuvo las dos terceras partes de los votos para modificar la Constitución y para, en su caso, destruir al Poder Judicial o, como dicen ellos, modificarlo, reformarlo. ¿Dónde está el problema aquí? Que pasar de 54% de votos que tuvo a 74%, porque en este sentido es lo que quieren, pues es quedarse con más de 80 diputados federales que no les tocan en función del sentido del voto. ¿Qué es lo que busca la democracia? Que haya pluralidad y que, por supuesto, las minorías se protejan ante mayorías aplastantes. Por eso es que la Constitución limita a no puedes tener más de 300 diputados o más de 8% de representación de los votos que obtuviste. ¿Qué hizo Morena, en lo que yo llamo un fraude a la ley? Dijo, ah, bueno, pues entonces vamos a pasarle unos, digamos, unos distritos al verde y vamos a pasarle otros al PT y entonces entre todos vamos a repartir, digamos, más votos para tener una sobre representación. Y quieren hacer que eso se los valide el INE y se los valide el tribunal. Peor aún, el mensaje que mandó ayer el presidente de la República al viejo estilo de Bartlett es que la secretaria de Gobernación es la que define o la que dice públicamente cuántos votos tienen los partidos. Eso, en un estado democrático, digamos, no debería ser la secretaria de Gobernación, que más parece ya presidenta de su partido, presidenta de Morena, diciendo cuántos votos le van a tocar al PAN, cuántos votos le van a tocar al PRI, cuántos votos le van a tocar al Verde. ¿Y nosotros qué decimos? Primero, esa calificación la da el INE. Segundo, si la calificación que dé el INE de cuántas asignaciones, digamos, de diputados distribuye no es conforme a lo que nosotros creemos que debe ser, leyendo la Constitución y el sentido del legislador, acudiremos al Tribunal Federal para que ahí se defina en última instancia cuántos votos tendremos. Es imposible para nosotros, Guillermo, entender que si el Verde, el Partido Verde, tuvo menos de nueve puntos porcentuales en la elección y nosotros tuvimos dieciocho... El PAN. El PAN. Tuvo el doble de votos, al Verde le den más diputados que a nosotros. Es ilógico, porque entonces no están respetando el sentir de los votantes. Ahora resulta que pues vale el doble, digamos, ¿no?, para los diputados del Verde el voto que para la oposición. Eso no puede ser. Por eso es que nosotros argumentamos no a la sobrerepresentación. Si tienen mayoría, ya la tienen. ¿Por qué quieren más? Bueno, pues claro, porque quieren destruir al Poder Judicial, porque quieren cambiar el sistema en este país. No, por cierto, por justicia. Lo que quieren es que todos los jueces y magistrados le deban a este régimen, le deban a este gobierno ser jueces y magistrados. ¿Qué dice la Constitución? Es que no puede haber un porcentaje mayor al 8% de representación cuando estás hablando de partidos políticos. Y nosotros decimos, claro, partidos políticos y coaliciones, ¿qué es lo mismo? ¿Por qué? Porque Morena, el PT y el Verde buscan las mismas cosas. Buscan destruir al Poder Judicial, llamemos de, buscan reformar la Constitución para quitar a jueces y magistrados todos los que hay ahorita y poner nuevos. Como ese fin es el mismo, deben ser tratados igual como partido que como coalición. Y ese es el espíritu del legislador. El legislador dice o plasma en la Constitución, nadie puede tener un abuso, digamos, de los plurinominales y nadie puede tener más de 300 diputados. Bajo esa lógica nosotros le diremos al Tribunal Electoral si es que el INE toma la misma definición que ya ayer ordenó. A mí me parece que incluso una falta de respeto al INE. No puede ser que la Secretaría de Gobernación le diga al INE lo que tiene que decir. En el hipotético de que el INE le hiciera caso, nosotros acudiremos al Tribunal Electoral porque es claro que la representación de los pluris tiene que ser para equilibrar cartones. Las pluris están hechas para que las minorías tengan voz y evidentemente no pueden ocupar las pluris para darle una hiper mayoría al gobierno que, por cierto, ya tiene una mayoría para modificar las leyes. No tiene las dos terceras partes porque el pueblo de México no se los dio, no le dio esa votación en las urnas, les dio solo el 54 por ciento. Y estos señores quieren el 74 por ciento. Es absurdo. Yo diría va contra la Constitución, contra el espíritu de la representación y, por supuesto, sobre todo va en contra del sentido del voto de los mexicanos en la última elección. Pues bueno, mexicanos ahí pudieron escuchar a la plurinominal Kenia López, alias La Caballona, que sale, como siempre, a gritar, a patalear, a insultar y, sobre todo, a mentir. Desde que tuvo esa victoria aplastante el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2018 y ahora, en el 2024, que lo hicimos con la doctora Claudia Shebaugh, no paran y no van a parar. Estas reglas que hicieron para el Senado o para las dos cámaras que le están llamando sobre representación, ellos lo hicieron porque pensaron que algún día los mexicanos les daríamos un voto masivo, como lo han tenido los únicos que lo han tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Shebaugh. Y sobre todo, la doctora Claudia Shebaugh fue el queso histórico en este momento, para que sea legítimo. Y ellos nunca lo obtuvieron, porque tuvieron esa visión de que si el día lo lograba, podrían cambiar las leyes a su antojo y seguir privilegiando a gente aliadas del PRI y del PAN, o como es ahorita, el tribunal al Poder Judicial. Y ahora, como están viendo, que Morena sí lo logró, ahora resulta que ya está mal, que eso no debe existir. Y vean, que Nia López nada más habla de proteger a los magistrados, de proteger a los jueces, que son sus aliados, los que son tan más pagados por la oposición. Y sobre todo, que esas personas han frenado todas las reformas que ha hecho Morena para el bien de los mexicanos, para el bien de los más pobres. En esta entrevista lo ven, lo pueden ver llorando, suplicando, riéndose, y miente como respira. Las acusaciones de la sobrerepresentación mexicanos están en la Constitución y es legítimo. Y quieran o no, realmente así fueron las reglas que ellos lo hicieron a dolo y a modo, porque lo hicieron cínicamente para hacerse más ricos y apoderarse de todo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la doctora Claudia Sheinbaum, que todos dijeron, es que no nos van a escuchar. Ya se han sentado, han escuchado todas las voces y dicen, nada más que recuerden, nosotros tenemos la mayoría. Estamos escuchando las propuestas, estamos escuchando cómo ver que todos estemos contentos, pero el que decide somos nosotros. Así de fácil, y se tiene que reformar el poder judicial. Se viene el plan C, quieran o no, ya dejen de mentir. Y es que es tan fácil, porque lo que quiere cambiar el presidente, lo que no quieren cambiar, los del PRI y del PAN, es que no se toquen a los poderosos, a la gente que gana más que el presidente, o sea, ya basta de tirar el dinero a la basura con personajes que no hacen absolutamente nada por nuestro hermoso país, como esta persona, esta persona, 23 años activo en la política, 18 años por puro dedazo, ya basta de mantener a flojos y huevos, ya basta. Así que, mexicanos, a las 10 de la noche, en su canal Legión Vanguardia, voy a mostrar un analista político, donde le da con todo a un personaje muy conocido, hablando sobre esta sobrepresentación. Si están interesados verlo, van a escuchar bien que Morena ha hecho las cosas bien. No se lo pueden perder. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un like, compartirlo para que llegue a muchos más mexicanos, y si no están suscritos a su canal Legión Política, activa la campanita para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen su comentario, estaré leyendo, y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.